Aquí te voy a estar mostrando unas ofertas de la tienda de Walgreens que van a terminar este próximo 27 de enero y no necesitas cupones, así es que prepárate para que veas estas ofertas. Iniciamos esta semana con productos de Dope que van a terminar este próximo 27 de enero. Los que te van a convenir llevar son los productos de Dope Party Wash de Hombre. Estos están en una oferta junto con los de Mujer y los productos de Barra. Estos productos están a compra uno el siguiente a mitad de precio. Adicional está la oferta compra dos, te imprimen dos dólares en Registro Wood. Para estos productos tenemos un excelente cupón digital de cuatro dólares cuando compras dos productos. Recuerda, uno nos va a quedar en 8.49 y el siguiente a mitad de precio. Nos vamos a estar llevando estos que son los más económicos de 8 dólares con 49 centavos. Así es que serían 8.49. El siguiente nos va a salir en 4 dólares con 24 centavos. Así es que hacemos la suma. En los dos productos se nos hace el total de 12 dólares con 73 centavos. Descuentas cupón digital de 4 dólares cuando compras dos. Pagando en tienda con cualquier recompensa 8 dólares con 73 centavos. Pero te van a estar imprimiendo 2 dólares en Registro Wood. Haciendo tus dos productos de Party Wash de Dope por 6 dólares con 73. Dividido en cada uno de ellos. Cada producto te costaría 3 dólares con 33 centavos. Si quieres saber más ofertas de la tienda de Walgreens, suscríbete a mi canal Cuponeando con la Friend en YouTube.